Pues este año, por sexto año consecutivo, BME conmemora el Día Internacional de la Mujer con un toque de campana por la igualdad de género. Este año se va a celebrar en la Bolsa de Bilbao y vamos a contar con la participación de Arantxa Tapia, que es la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco y también con Hidoya Bastarrechea, consejera de la Bolsa de Bilbao. Después del toque de campana tendremos una mesa redonda en la que debatiremos el talento femenino y en las finanzas de la empresa. Bueno, queremos tratar las medidas que se toman para fomentar la igualdad de género, las propuestas de los reguladores, la situación en España en comparación con los países de nuestro entorno, sobre todo cómo evitar que sean actividades o actitudes meramente formales sin un cambio de mentalidad y de realidad en los puestos de trabajo y la restricción. Bien, bueno, BME lleva participando desde el 2011 en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y de la iniciativa Sustainable Stock Exchanges. También en el 2021, BME ha lanzado el índice Gender Equality, en el que se reconoce la labor de las empresas cotizadas que están en buen camino en la paridad o en la igualdad de género en los órganos de decisión de las empresas. Y, por supuesto, en BME como compañía, en nuestro día a día y en la toma de decisiones de la compañía. Sí, sin lugar a dudas, el avance ha sido muy grande, hay un mensaje muy positivo. Por ejemplo, en este índice que se lanzó en el 2021 con 30 empresas, hoy en día son 45 las compañías cotizadas que cumplen con los requerimientos de este índice. Y si hubiéramos lanzado en el 2018 este índice, solo ocho compañías de las cotizadas hubieran cumplido con estos requerimientos en la paridad en los órganos de decisión. Con lo cual, creo que esto es una muestra clarísima de cómo las empresas están avanzando, aunque, como decimos, queda todavía mucho que hacer.